Yo soy el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Además de mis actividades como intensivista en la práctica clínica, tengo el encargo universitario, soy el coordinador de posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad de todo lo relacionado a medicina intensiva. O sea, sé que yo organizo los programas, yo coordino los tiempos, ya se incrementó la especialidad a tres años a partir del siguiente año y bueno, esto es un compromiso universitario y académico que tengo con todos los residentes y con todos los interesados en la medicina intensiva. Por este motivo, un servidor y la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva organizó este curso. Es el primer curso, esto es parte agua, nunca antes en este país se había dado un curso dentro del Congreso de nuestra reunión anual encaminado a residentes, a enfermeras y a estudiantes de medicina interesados en la medicina intensiva. Y para esto, para lograr esto que están viendo aquí de tener a grandes profesores como el doctor Gary Zaloga, como Manzanares, como el doctor Michael Pinsky que está aquí, que es un líder de opinión mundial de hemodinamia, van a tener un profesor que es el doctor Yaluy Banzán, que es el top líder, uno de los top líderes de la medicina intensiva que les va a dar una clase especialmente a ustedes. O sea, para lograr esto se requirió de un gran esfuerzo. Y este gran esfuerzo se consiguió gracias al apoyo transparente, incondicional de alguien que estoy viendo al fondo. Pásele doctor, por favor. Gracias, pase doctor, porque es importante que conozcan todos gracias al esfuerzo de quien se hacen las cosas. Esto no es mágico ni aparece de un día para otro. Y bueno, el doctor nos apoyó. Pásele doctor para... Si se quiere presentar con todo el grupo. Bueno, gracias al doctor Carrillo. Soy el doctor Rafael Montúfar, director médico de Fresenius. Y bueno, pues estamos apoyando con mucho gusto esta difusión que está habiendo para ustedes. Gracias doctor. No se vaya doctor Montúfar. Y muchas gracias. Esto que están viendo, entonces logró gracias al apoyo incondicional y transparente del doctor Montúfar. Él además de su trabajo en industria es clínico. Él trabaja como nosotros. Él hace guardias en la noche, así como lo ven. Y porque tiene un puesto muy importante en Fresenius. O sea, sabe lo que es la clínica y está comprometido con la enseñanza. Y también aquí quiero reconocer públicamente a la licenciada en Enfermedía, Jessica Gutiérrez, porque esto se logró gracias a su trabajo. Ella trabajó intensamente para hacer esto. Entonces, están viviendo algo que no se había vivido en la medicina intensiva mexicana. Esto es parte de lo que es el futuro. Ustedes son el futuro de la medicina intensiva. Ustedes son los que nos van a atender en 20 años al doctor Montúfar y a mí. Entonces, por eso es importante que aprendan esto. Y tienen profesores de alto nivel. Tal vez ahorita no lo comprendan bien, pero conforme lean más de la medicina intensiva, aprendan más, viajen más, salgan más, van a ver la joya que tienen entre sus manos. Entonces, son unas palabras que les quería dirigir. No pude estar en la inauguración en la mañana porque estaba en otro simposio en el Congreso. Disfrútenlo, aprovechenlo. Y esto para que no quede nada más entre ustedes, porque la medicina hay que llevarla a todos los confines de nuestro país. Se está grabando y va a salir en versión completa, en formato PDF, con la disponibilidad de las diapositivas, para que todos los y todas las intensivistas y profesionales de la salud en medicina intensiva tengan acceso en la página de nuestra corporación. Así que disfruten, aprendan mucho y continúa la sesión. Gracias a todos.